No me vas a sacar fácil de tu mente Sabes cómo fui, soy indiferente Te quise como nadie, pues sinceramente No me importó nunca lo que dijo la gente Yo vine por amor Y me voy porque me mientes Pensándolo bien No me llames, no me busques, olvídame Hoy me saben tan amargos tus besos de miel Y no fue nada fácil, pero te olvidé Lo tienes merecido, me tienes de enemigo No quiero estar contigo por cosas del destino Y no es casualidad que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? Lo tienes merecido, me tienes de enemigo No quiero estar contigo por cosas del destino Y no es casualidad que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? Lo tienes merecido, me tienes de enemigo No quiero estar contigo por cosas del destino Y no es casualidad que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? Lo tienes merecido, me tienes enemigo No quiero estar contigo por cosas del destino Y no es casualidad que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? No Somos dos desconocidos que se quieren conocer muy bien Te lo digo yo y te vi recién Enamoras a quienes te ven Preguntemos nuestros cuerpos Para ver qué tal nos va Para confirmar si es cierto Tu figura tan sensual Y es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor Tienes experiencia en el amor Y prefieres lapsos sin control Todo casual, nada ideal Me dio eventual, casi legal Me encanta como es que tú bailas Tus movimientos me atrapan Si te robo un peso en reconocimiento No te enojes solamente fue un intento Y es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena yo quiero con usted ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar, nena, yo quiero con usted ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar, eh, lo que tenga que pasar. La, 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 la. Ella no siente nada, se nota de lejos su mirada, ella está dañada por ese bobo que no la cuidaba. Y ahora se puso más fuerte, más caliente, se le siente su corazón dejó inerte y no va a cambiar. Ya no llora, antes que mala compañía sola, ahora soltera se puso de moda, ya no quiere verte, te desea suerte. Y ahora se puso de moda, ya no quiere verte, te desea suerte. Ni un figurita quiere tu carita, ya que hemos olvidado de tus fotos. Ni un figurita quiere tu carita y ya te olvidó. Y ahora se puso más fuerte, más caliente, se le siente su corazón dejó inerte y no va a cambiar. Ya no llora, antes que mala compañía sola, ahora soltera se puso de moda, ya no quiere verte, te desea suerte. Ya no llora, antes que mala compañía sola, ahora soltera se puso de moda, ya no quiere verte, te desea suerte. Y ahora soltera se puso de moda, ya no quiere verte, te desea suerte.